Más amplio, he de ahí que por eso me quiero, por favor, toda su atención. Bien, ahora, lo bueno es que damos muy bien el tiempo, eso me agrada mucho, es decir, para hoy revisamos el capítulo 2, ya a uno le di su feedback, hoy pues no debe de haber problemas con el capítulo 2 para revisión, es el único día. Bueno, pues se cambió la mecánica, ya vi que les había comentado que me lo enviaron, pero pues realmente no, no hay forma de cómo me lo envíen y yo reviso sin darles directamente su feedback. Tenemos prácticamente dos semanas y media en marzo para finalizar el capítulo 3. Ahora, ¿por qué el énfasis en el capítulo 3? Entonces, porque ahí ya ustedes me van a decir, ah, pues para implementar mi producto, pues yo investigué esto, para desarrollar mi producto y venderlo en ese país, seguí esta línea. O sea, ahí va toda tu explicación de cómo realizar tu proyecto. Yo pongo el ejemplo siempre del huevo con jamón, ¿no? Ah, yo voy a hacer un huevo con jamón, ¿cuál es mi objetivo? Pues quitarme el hambre, ¿no? Me quiero quitar el hambre y yo necesito hacer el huevo con jamón. Bien, en el capítulo 3 es mi procedimiento, en el capítulo 2 son todos. El sartén, hay diferentes tipos de sartenes, pero el mejor sartén, pues es este, huevos, pues los compro en la tiendita de doña Pelos, ¿no? Pero pues doña Pelos no tiene los huevos más frescos, yo me voy a Soriano. ¿Sí? Y aquí pongo todos los conceptos del huevo con jamón, todo lo que refiero, la estufa, el gas, el aceite. Entonces, en el capítulo 2 son todos esos elementos. En el capítulo 3 ya explico de todos los requerimientos que puse en el capítulo 2, por ejemplo, aquí dice el requerimiento de necesidades de las partes interesadas y los usuarios. Ah, bueno, pues los usuarios, pues es una familia de cuatro personas, se requiere alimentarlos cada tanto tiempo, ¿sí? Ahí yo empiezo a platicar, ¿no? Bueno, su necesidad, pues es fisiológica. Porque es un ser humano que requiere de alimentos diariamente. Yo estoy explicando todos los elementos, quién lo requiere, quiénes son los usuarios, ¿sí? Y todo lo demás. Ahora, ¿cuál es mi método de la propuesta? ¿A qué se refiere un método de propuesta? Que yo pude haber cocinado los huevos con jamón en un microondas, en un air fryer, en una leña, en una estufa. ¿Cuál fue el método que utilicé? En la estufa. Pero tengo que explicar por qué. ¿Por qué escogí ese método de la estufa y no el de la leña? Ah, bueno, porque la leña en el exterior me causa... Y hago la explicación. No lo hice en un microondas y empiezo a hacer la explicación. No lo hice en un air fryer y coloco la explicación. Es el método para mí, como investigador, el mejor método para el huevo con jamón es utilizar la estufa. Si ahí yo estoy explicando que la estufa, ta, 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 ¿no? Ahora, si el desarrollo del proyecto me indica, aquí se deben describir exactamente los pasos que siguió durante todo el proceso de la investigación, la investigación escrita con detalle, de tal manera que cualquier lector pueda repetir la investigación tal como se está presentando. ¿Qué me indica? Que este tipo de informes, este tipo de reporte técnico, porque si no es una tesina, o es lo que quieran programar con ustedes para el noveno semestre, aquellos que quieran realizar alguna tesina, este es un pequeño método de la investigación. Probablemente necesites cinco o seis métodos de investigación para poder lograr implementar una tesis, ¿vale? En este pequeño informe es, ah, bueno, pues ya una vez que seleccioné el método para la creación de mi huevo con jamón, que la estufa, ¿por qué? El objetivo, los usuarios, los requerimientos, las personas, identifique el problema, las necesidades fisiológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero que tienes que hacer es identificar que tengas gas. Y luego que sí, toda la materia es por ahí. Y luego que sí, todos los elementos físicos como el sartén, como las cucharas, como tararán, 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 ¿no? Yo empiezo a describir paso por paso, ah, bueno, una vez y luego ya. Una vez que me identificas que tienes el gas, bueno, hacemos el sentido, seleccionamos el sartén adecuado, depende de la cantidad de personas, y así me voy a ir desarrollando y explicando a detalle todos los puntos en el 3.3. Todos y todos. Y aquí, ¿sí? En este 3.3, en este apartado, es muy extenso, ¿vale? Ahí es donde yo me voy a dar cuenta en el 3.3 que tu objetivo con tu justificación, ¿sí? Y va a empatar y con tu pregunta de investigación. Yo nada más necesito regresarme al objetivo, regresarme a tu pregunta de investigación y ver que lo que me estás detallando va a poder. Es decir, si en tu momento de la propuesta, tú dices, no, pues voy a ser un FODA. Ah, bueno, si es un FODA, ¿cuál es el objetivo? Si es un FODA, bueno, ¿cuál es la problemática? Si es un FODA, ¿cuál es tu problema? Yo, más o menos, voy rápido, me detengo. Dime. Yo había investigado las competencias de la empresa y los precios y todo eso, y ahí el desarrollo puede venir como las competencias de los precios que tienen. O sea, esa es una información adicional. En el 3.3 que es tu desarrollo es, ah, bueno, yo realicé esto, realicé, lo puedes complementar y volver a mencionarlo sin problema. O sea, te lo puedes complementar como diciendo que yo tengo algo que ellos no... No estoy en cuenta. Ok, vamos a tratar. ¿Cuál es tu objetivo de venderle en serie? Identifico el catálogo, estos son los proveedores que yo voy a utilizar, voy a revender, ¿cómo lo vas a revender? ¿Cómo vas a hacer? Si vas a hacer una página web, ¿qué es lo que necesitas para la página web? ¿Cuáles son las páginas web gratuitas? La que tú escogiste y paso por paso, ¿qué estás haciendo? Este es el 8.3. ¿No sufriré? ¿No sufriré? ¿Más o menos? ¿No sufriré? ¿Dudas? ¿Hasta otra? Para continuar. ¿No para continuar? ¿No los tiene en mi oficina? Haciéndome preguntas... ¿Y en el Teams? ¿Y en el Teams? ¿Quién sí? Bueno, en su caso también un encargo de trabajo. Pero si te dejo al visto, es buena señal. ¿Sí? ¿Qué lejos? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no sabe qué decir? ¿Por qué? No, porque lo veo... Ah, qué padre, que me sigo trabajando. Porque está muy ridículo la pregunta. Ninguna pregunta es ridículo. Ah, no. Jamás. Una pregunta va a salir. 3.4. Bien, control del programa de trabajo. El plan de trabajo, el proyecto, fecha, responsables y recursos. Etcétera. Bien. Ahora sí. ¿Ya lo tienen ese? Es lo que habíamos descrito en el cuaderno, ¿verdad? Es correcto. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es el responsable? ¿Qué actividades va a realizar? Es un programa, es un plan. Ya lo hemos trabajado. En el 3.4 ya no debemos de tener problemas. No solo verifiquen que esté completo. ¿Vale? Bien. 3.5. Presupuesto, mano de obra, materiales, etc. Todo lo que ustedes tienen para que se pueda llevar a cabo este proyecto. Es decir, todo lo que invirtieron. Ustedes no se han invertido en nada. Así es. Ejemplo, tu computadora es una herramienta de trabajo que tiene un precio en el mercado. ¿Vale? El internet, el transporte para venir a la escuela, este, es más, te lo pongo así. Para yo decirle, no sé, a Pérez, Pérez, yo ya hice el huevo con jamón. ¿Es tú lo que te vas a gastar? Mira, te vas a gastar tanto en gas, pues el precio de una estufa en el mercado está en esto, pero conforme el ciclo de vida ahorita actualmente, como es una estufa usada, este es el costo. Los huevos, el jamón, el aceite. Mira, no te la compliques, aquí tengo toda la lista de lo que me costó hacer un juego con jamón. Ah, y ella lo va a ver, mira. La lista, el precio, el costo, todos los materiales y demás. Eso a detalle tiene que estar en el 3.5. Bien. ¿Quién creen que vaya en el 3.6? Tipo de pruebas y análisis de pruebas de proyecto. Más estadístico. Ok. Bien. ¿Qué más? Análisis cualitativos. Análisis cualitativo, análisis cualitativo, el empleo de los resultados de la investigación que yo realicé. Ah, bueno, ahí puede entrar tu competencia, como dice Yanis. Ah, bueno, en el país, los datos que me arrojan son que hay 5, 6, 10 empresas que son exactamente iguales, ¿no? Ahí ella puede entrar en los tipos de pruebas y análisis de pruebas del proyecto. Eso quiere decir que si hay 10 empresas grandes de lencería, yo tengo un porcentaje de probabilidad positivo de que funcione. Yo le preguntaría por qué, ¿qué tipo de prueba vas a hacer para que sea aceptado en el mercado de ese país tu producto? Una encuesta. Una estrategia publicitaria. Donde yo hago un tipo de prueba, por ejemplo, marketing publicitario, ¿sí? Y con eso, ¿por qué? Porque hay una evidencia de que en el país esto es lo que se aplica. Es decir, volvemos a lo mismo. Si en Río Bravo tú quieres poner el negocio de taquerías, ¿te va a funcionar o no te va a funcionar? ¿No? Probablemente sí. Lo que más hay son taquerías. Ya tienes una evidencia. Hay una prueba, ¿sí? Eficiente de que en Río Bravo hay más de 50 taquerías. Por mencionarlo en todas las colonias de la ciudad. En todas las colonias. Si te vas a la satélite, cuatro puestos de tacos. O si te vas a otra colonia acá por, no sé, en el Fobisque hay dos. Y así sucesivamente, en todas las colonias probablemente vas a encontrar 50 taquerías. ¿Qué significa? Que como dato real y actualizado, yo tengo al menos un 60% de probabilidades de que si yo aplico un negocio de taquería en una colonia en la que no haya, ¿cuál es la función? Pero tiene que ser, ojo, con evidencia. Si en el capítulo 3 considera que vaya una imagen respaldando tu evidencia, métela. ¿Vale? Por ejemplo, en mi capítulo 1, creo, investigué cuántas tiendas había de armería, de equipamiento, de defensa, ¿verdad? No hay investigaciones, pero yo me metí a Google Maps y busqué tiendas de armamento. Me salieron a lo mucho 20. Es screenshot. ¿Le puedo tomar por ejemplo? Es un screenshot donde actualmente en internet te aparece un mapa identificando las tiendas. Es un real con tu, ¿cómo se llama? Con bien fecha de tu computadora. Ok. Esto es evidencia porque está siendo actualizado. Ok. Bien. 3.7. Si alguien va a realizar el mismo proyecto que tú, ¿qué le puedes decir de riesgos que se puedan llegar a eso? Tienes que decir, no, me habías copiado el país. Tú me habías copiado el país. ¿Cómo identificar un riesgo o un problema y cómo gestionar? Tú le estás dando el consejo. Como tú ya fuiste investigador de este proyecto, hey, ojo, ten cuidado porque si dejas el sartén mucho tiempo bajo el fuego y tú le echas el aceite de agua inmediatamente, va a saltar y te puede quemar la mano. ¿Sí me explico? Gran analogía. Este es un riesgo y yo te voy a decir cómo gestionarlo. Ojo, quita el sartén, ya está. Echale el aceite, para que te se enfríe tantito, después le echas el fuego. Ya le estoy diciendo qué riesgo puede llegar a tener, cómo gestionarlo o cómo reducir ese riesgo. Entonces, todos, todos los tipos de riesgo que los tienes que identificar en el 3.7, ¿vale? Y acomodarlo completamente. ¿Hasta ahí? ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Bien. 3.8 productos entregables del proyecto. ¿Qué ejemplo del huevo cojamos me pueden decir? Pueden servir el huevito. Ah, no. Más de ver. Sí, por favor. A ver. ¿A dónde se ve? No. Se ve en casa con mucho café. ¿Qué es el problema? A traer. ¿Va a ir a? ¿Qué? Productos entregables. Es decir, ya yo le voy a decir a la persona, ah, mira, como utilicé tantos materiales de un cartón de 40 huevos, bueno, utilicé cuatro para una sola persona, ¿sí? Con todo, ya explico. Pueden ser revueltos, pueden ser estrellados. Este es un entregable. Ahora, ¿qué opciones adicionales puedes tener de entregable del proyecto? Vamos, ¿quieres piensen? Trabájenle, trabajenle. Para que se les haga más fácil con el maestro Guaya en el siguiente salario. ¿Quieren? Bueno, como tal, el objetivo del proyecto es vender tantos productos, tantos libros en esta página web, tararatará, ¿no? Yo explico que la página web que se trabajó mediante este link de creación de páginas gratuitas, ¿sí? Va a tener un alcance de venta de productos, tanto es un entregable, ¿no? Ya, ese es mi producto final entregado. Mi página web, 100 libros digitales en plataforma, de esos 100 libros digitales en plataforma, 10 son a la venta en físico, donde se les puede enviar a comprar en línea física según el proyecto de Águila. Y ese es el entregable. Pero, como producto adicional, porque te dice, productos entregables, ¿qué otro producto entregable puede llegar a tener derivado del principal, que es su compañero Águila? ¿Como separadores de libros? ¿Separadores de libros, por ejemplo? ¿Separadores de libros, si la demanda se puede aplicar? ¿Qué más? ¿Entregas a domicilio, si la demanda lo requiere? ¿Expansión de libro? Es decir, que ya no nos vamos a enfocar en libros de fantasía, sino en terror, por ejemplo. ¿Cómo? Más o menos. ¿Cómo atamos roles? Dos. Al cien. No. Bueno. Díganme, por favor, que ya es todo. No. Ah, bueno. En el capítulo 13.